Un adolescente de 16 años se suma a la lista de ser tatuado en su brazo por personas afines al gobierno. El hecho se dio en San Marcos, Carazo. Cuando yo doy la vuelta en la propia esquina, a mí me viene y me agarra y me tapa la boca un hombre. Me tapa la boca un hombre, entonces vengo yo y quiero gritar, pero no puedo porque me ponen un trapo en la boca. Entonces vengo y me viene otro y sale de un carro y me agarra y me agarra los pies. Porque entre los dos me tiran al carro. Entonces vengo yo y donde están ellos los dos adentro, entonces viene uno. Me agarra de la parte de aquí del suéter y me detiene así. Y el otro me tira en la mano así, en medio de sus dos piernas. Entonces me comenzaron a matar. Yo no sentía nada, ni ardor, nada. Sentía al momento que ellos me estaban marcando porque no sentía ni ardor ni nada. Sino que después a la hora que ellos me terminan de marcar, sino que viene y le digo, el que me está marcando me suelta la mano. Entonces yo le doy un codazo así. Entonces viene el otro y cae así para atrás. O sea, yo me imagino que lo domine porque yo le doy un codazo aquí en la parte de la frente. Me imagino yo que lo que querían poner aquí era plomo porque, bueno, si ustedes pueden orar P, aquí está como una P. Pero aquí en esta parte de aquí, aquí no sé si pueden identificar bien que ustedes dicen F, S, L. La otra es una N, pero no se identifica bien. Porque como yo me estaba moviendo y me estaba moviendo, yo no, yo no, pues ellos no marcaron bien. Denuncia que fue recepcionada por la CPDH. Ya son alrededor de tres o cuatro personas que han sido marcadas. Pero aquí tenemos muchas denuncias de tortura de personas que le han penetrado en ciudadanos armas de guerra. De tal manera que son actos crueles y definitivamente estamos trabajando en función de eso. Porque reitero, Nicaragua va a volver a brillar la justicia y en esa justicia van a pagar estos delincuentes que hoy están asediando, amenazando y torturando al pueblo de Nicaragua. Noticias 12, Darlin Tellez.